Continuamos con ustedes, tengo más información. El senador de la República, David Penchina Group, hizo entrega a los ciudadanos de Tula, a Titalaquia, a Totonilco de Tula y Tlaxcuapa en este martes 7 de julio, de una ambulancia totalmente equipada que atenderá de forma prioritaria a quienes más lo necesiten. Acciones concretas, hablar de frente y con resultados, eso es lo que demandan con toda razón los ciudadanos a los políticos, manifestó el senador David Penchina ante cerca de 2.000 ciudadanos reunidos, en la explanada cívica de Tula de Allende, acompañado por los diputados federales José Antonio Rojo y Fernando Moctezuma, por Jaime Jacobo Allende González, presidente municipal de Tula de Allende, Paulino Jaime Reyes Galindo, presidente municipal de Titalaquia, Edgar Reyes Martínez, presidente municipal de Totonilco de Tula, Miguel Ángel López Hernández, presidente municipal de Tlaxcuapa, así como empresarios y representantes de la sociedad civil. Esa ambulancia, como las 10 y las 5 que pronto voy a entregar en los próximos meses en diferentes partes del Estado, ha sido gracias a gente buena, gente próspera, pero próspera porque ha trabajado. Y hoy están aquí dos personas que además casualmente ya le están aportando, en base a esta reforma energética, algo muy importante de esta región. Indicó que desde su trinchera en el Senado de la República ha logrado cambios importantes, que no tiene duda va a cambiar el rostro económico de este país y van a beneficiar a las familias de Hidalgo. Pero lo único que les quiero pedir es que sigamos unidos, que somos parte de una generación que quiere cambiar a México, porque creemos que podemos hacer las cosas mejor, que quieren unir algo con más oportunidades. Por eso hemos hecho las reformas, porque necesitamos mejor educación, maestros mejor pagados, pero a partir de evaluarlos y de saber qué nuevos conocimientos tienen que adquirir para nuestros hijos. En el evento y como parte del Programa Permanente de Gestión Social del Senador David Penchina, también se hizo entrega de equipo de cómputo para las escuelas de la región, apoyos alimentarios para la población vulnerable, lentes para personas con problemas visuales, así como material de construcción para la edificación de viviendas más dignas y que soporten mejor las inclemencias del tiempo. Basta de discursos a los ciudadanos, hay que cumplirles con hechos. Vamos a seguir legislando por México y trabajando fuerte por Hidalgo, finalizó Penchina Group. Porque la unidad es la clave para derrotar a nuestro mejor adversario, la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. Soy David Penchina, el mismo al que ustedes le dieron la confianza de ser su senador. Soy alguien que se suma al trabajo de millones hidalguenses que aspiramos y soñamos con un mejor Estado, con un mejor México y que estoy seguro que si lo seguimos haciendo en la unidad, entendiendo el papel de cada quien, vamos a alcanzar el futuro y podremos ver a nuestros hijos a la cara con el deber cumplido. En entrevista explicó el senador la forma en que los municipios tendrán acceso a la ambulancia donada, lo cual quedó estipulado en un convenio firmado por los alcaldes. Tuvimos de hecho una reunión previa antes de venir aquí, los cuatro alcaldes en un ejercicio de lo que son, son compañeros alcaldes de una buena región conurbada que cohabita y se van a estar echando la mano en las necesidades que la gente tenga en la región. Yo conozco el espíritu de Jaime, es el municipio más grande, pero también es un municipio que tiene otros servicios accesorios que no tienen otros municipios. Estamos haciendo equipo y en el convenio que hemos firmado se han comprometido por escrito a colaborar y hacerle el mejor uso a la ambulancia en toda la región. También habló de su trabajo legislativo tocando el tema de la reforma energética. Van a comenzar a ser despedidos, tengo un año oyéndolo, nadie ha sido despedido del sindicato masivamente. Y lo que te puedo decir, lo contesté hace rato con ustedes, es que la oferta de empleo de la demanda de un sector en crecimiento como es lo que propicia la reforma energética, podrá haber cambio de una empresa a otra, pero la apuesta y lo que se va a lograr es que haya más demanda de trabajo del sector petrolero, así es que lejos de que haya masivos despidos como alguien siempre dice, pero no lo puede documentar, es que va a haber más oferta de empleo para la gente.